Continuando con la explicación de los chicos de ese mate de noveno grado pues mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.8 suma y resta de raíces cuadradas esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando allí verdad mi asistente porque en este momento nos vamos a echar veamos cuánto pájaro de un solo tiro mi asistente 1 2 3 4 5 6 vamos a matar 6 pájaros de un solo tiro y que significa eso eso significa que vamos a explicar todos esos literales en un solo video ahora vamos a empezar primero con el literal a raíz cuadrada de 6 más 8 raíz cuadrada de 6 como dice efectúa las siguientes operaciones de raíz cuadrada en esta oportunidad que operación es es una suma entonces se darán cuenta chicos de que este término y este término tienen en común la raíz cuadrada de 6 ahora no hay que perder de vista de que aquí se sobreentiende que hay un 1 por lo tanto decimos nosotros lo siguiente vamos a dejar en paréntesis y como dijimos que en este caso el término común es raíz cuadrada de 6 lo vamos a dejar una vez nada más mi asistente que te parece luego decimos como dijimos que aquí se sobreentiende que hay un 1 decimos 1 más 8 lo vamos a plantear así 1 más 8 y esto a que va a ser igual bueno pues esto va a ser igual a que nosotros digamos 1 más 8 es 9 raíz cuadrada de 6 y esta sería la respuesta del literal a continuando con la explicación pues en el literal b nos echamos el mismo piquete pero esta oportunidad es una resta mi asistente ahora siempre como ustedes pueden observar en los dos términos tienen en común la raíz cuadrada de 5 lo vamos a dejar en paréntesis mi asistente y afuera vamos a poner el término común que sería la raíz cuadrada de 5 o sea de que lo ponemos una vez nada más a eso me refiero ahora luego decimos 2 le voy a restar 7 ahora y esto que va a ser igual bueno 2 menos 7 ese va a ser igual a menos 5 hay que tener en cuenta la ley de los signos y volvemos a copiar lo que es la raíz cuadrada de 5 y esta sería la respuesta del literal b continuando con la explicación pues en el literal semi asistente nos echamos el mismo piquete como término común tenemos a la raíz cuadrada de 3 bueno lo dejamos en paréntesis raíz cuadrada de 3 y luego operamos aquí se sobreentiende que hay un 1 decimos 1 menos 9 repito se sobreentiende que aquí hay un 1 1 menos 9 aquí lo tenemos y esto que va a ser igual 1 menos 9 ese va a ser igual a menos 8 raíz cuadrada de 3 y esta sería la respuesta del literal c ahora en el literal de mi asistente veamos se darán cuenta chicos que solamente este con este poseen término en común que sería la raíz cuadrada de 3 entonces lo dejamos así en paréntesis y ponemos la raíz cuadrada de 3 solamente una vez luego decimos 4 le voy a restar 9 ahora y que vamos a hacer con este menotoma de asistente bueno solamente lo volvemos a copiar que te pares luego decimos lo siguiente no hay que perder de vista de que se puede efectuar la operación con estos dos términos porque poseen en común la raíz cuadrada de 3 mientras que este como no posee raíz cuadrada de 3 entonces solamente lo bajamos ahora y esto que va a ser igual 4 menos 9 eso va a ser igual a menos 5 raíz cuadrada de 3 menos 2 y esta sería la respuesta del literal d continuando con la explicación pues venimos nosotros y decimos en el literal e se darán cuenta que solamente este con este poseen término en común que sería la raíz cuadrada de c por lo tanto este lo vamos a volver a copiar mi asistente que te pares luego decimos más abrimos paréntesis este 2 le voy a sumar este 7 y fuera de paréntesis voy a dejar el término común que es la raíz cuadrada de 6 que te parece mi asistente repito como este no tiene término común no hay ningún término que tenga raíz cuadrada de 3 entonces lo volvemos a copiar este con este son términos comunes por esa razón ponemos una vez la raíz cuadrada de 6 y en paréntesis dejamos 2 más 7 y esto que va a ser igual a que nosotros digamos 3 raíz cuadrada de 3 más cuánto es 2 más 7 se va a ser igual a 9 raíz cuadrada de 6 y esta sería la respuesta del literal e y para terminar de explicar ya lo que es este este tema pues mi asistente nos vamos a dar cuenta de que solamente este tiene término común con este porque por los dos poseen raíz cuadrada de 2 entonces decimos lo siguiente ponemos paréntesis vamos a poner afuera del paréntesis la raíz cuadrada de 2 solamente una vez no hay que perder de vista que es el término común ¿verdad? ¿y qué hacemos con este 9? lo vamos a sumar con este 9 ¿y esto a qué va a ser igual? bueno pues volvemos a copiar lo que es menos 3 raíz cuadrada de 5 como no posee un término que tenga raíz cuadrada de 5 entonces lo volvemos a copiar luego decimos 9 más 9 sería 18 raíz cuadrada de 2 menos 3 raíz cuadrada de 5 y esta sería la respuesta del literal f bueno pues si te gustó el video da like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao